El Ayuntamiento de Humán 2021-2024, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, continúa realizando los trabajos de mantenimiento de parques y áreas verdes en diferentes puntos del municipio. Las comisarías de Tisimul y San Antonio Chún, así como las colonias de San Francisco, San Felipe II y el Parque Principal, son algunas de las zonas que se han atendido con desbroce, chapeo, poda de árboles y recolección de basura. Por otra parte, se implementaron labores de pintura en los barrios de Santiago, Cibical, La Guadalupe, con la finalidad de conservar la imagen urbana de la ciudad y brindar espacios en buen estado. Con estas acciones, se busca garantizar una mayor seguridad para los habitantes que transitan por el área y conservar los lugares emblemáticos de la ciudad capital de las industrias. Noticias Teleplay